Sociedad Rural Argentina presenta Acompaña a Hombres de Campo, Telecom Hola Pais, bienvenidos, ¿cómo va Elio? Buenas Cholo, ¿cómo va? Bien, bien, todo muy bien ¿Todo en orden? Todo muy bien, sí, sí Y se van definiendo los campeonatos de fútbol Se van definiendo los campeonatos de fútbol Tenemos domingo mañana Las definiciones, y se queda San Lorenzo Que ya prácticamente... Sí, prácticamente ya está Mi boquita Dejó para no llevarse todo Dejó el campeonato total, me ocupó de la Libertadores ¿Tacharon la triple? ¿Tacharon la doble también? No, por favor, Dios quiera que no Bueno, y Rosario que tiene que ganar Que son los del ascenso, ¿no? Y sí, y una mención a Arsenal que salió campeón Una mención a Arsenal Y después vamos a hablar, pero una mención Recordándolo con alegría en su pasión al Beto Badía Que era lo más fanático de River Sí, Beatles, River y jugar al truco Ese amigo toda la vida Nadie, nadie ha dicho una palabra nunca en contra del Beto Badía Impresionante Y antes de irse pudo ver a su equipo en ascenso Pudo ver a su equipo en ascenso Dice que realmente fue uno de los golpes más graves Que tuvo fue cuando se fue a laver el equipo Bueno, comenzamos Hombres del Campo La Comisión de Enlace participó en la entrega gratuita de Leche en la Matanza Y se explicaron las distorsiones que hacen que pierdan productores y consumidores El enfrentamiento de Hugo Moyano contra el gobierno conmueve el escenario político Contaremos con el análisis de Rosendo Fraga Luchan día a día para terminar con la desnutrición infantil Nos visitan dos representantes de la Fundación Conin Liderada por el doctor Abel Albino Se instaló el invierno y hay que tomar precauciones para el manejo en la nieve Contaremos con los consejos de nuestro especialista Jorge Pambini Y el tema político de la semana fue evidentemente el tema Moyano El paro de camineros, la marcha, el enfrentamiento con Casa de Gobierno Después vamos a hablar, seguramente Rosendo Fraga nos va a esclarecer Muchos interrogantes que tenemos Algunas cosas quedaron claras en esta guerra de los roses Que no hay retorno Que Moyano no cuenta con tanta gente como cree Por más que han adherido Al principio allí estuvo medio solo Habrá dos CGT, perderá poder Moyano, cuánto perderá Quedó claro que nos tienen de rehenes Porque Moyano por lastimar al gobierno Nos dejó en un momento sin afta, en otro momento sin cajeros Y vaya a saber lo que viene Y también la presidenta Para no otorgarle a Moyano No le dio una suba al mínimo no imponible Probablemente lo hubiera dado Pero no lo dio Evidentemente aquí abajo estamos nosotros Y en la pelea de los gigantes Las cabezas que pisan son las nuestras Esto es muy doloroso Moyano siempre supo Que la presidenta no se afecta a debatir A que le pregunten La presidenta siempre supo que Moyano no tuvo estos métodos Recordemos lo que pasó con Clarín, con La Nación, con Shell, con Coto O sea que no hay tantas convicciones profundas Lo que hay es mucho personalismo Mucho enfrentamiento poniéndose por delante Luego el movimiento y luego el país Como todo lo contrario a lo que decía Perón Se vienen tiempos difíciles Esperemos que no tanto Golpe, bueno golpe no hubo obviamente Ni intento de golpe No hay ningún lugar Una presidenta que tiene muchos votos No hay ninguna posibilidad en este país de que eso vuelva a ocurrir Por lo tanto parece una desmesura Enarbolar esto En todo caso una muestra de la democracia Que es una movilización A mi no me gusta Pero está dentro de la democracia Cuando Moyano pidió el diálogo no se lo dieron Por lo tanto tampoco hay que andar Haciéndole el pastor y el lobo Porque el día que venga el lobo Ojalá que no sea nunca Nadie va a llevar el apunte al llamado Bueno la presidenta va a estar hasta el 2015 Y Moyano dice que él también Por lo tanto habrá más batallas Y se acuerda del viejo dicho Houston Tenemos un problema Presentó Sociedad Rural Argentina